Y con cariño, Ramoncito Vibre y Víctor Pedroso, les deseamos felicidades Que traigan el vino, también la cerveza, por tu cumpleaños vamos a brindar Hoy te deseamos feliz cumpleaños, con toda tu gente vamos a bailar Tus seres queridos ya están presentes, vinieron la gente de aquí para allá Todos te queremos, todos te adoramos, feliz cumpleaños que disfrutes ya ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que traigan el vino, también la cerveza, por tu cumpleaños vamos a brindar Hoy te deseamos feliz cumpleaños, con toda tu gente vamos a bailar Tus seres queridos ya están presentes, vinieron la gente de aquí para allá Todos te queremos, todos te adoramos, feliz cumpleaños que disfrutes ya ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias!